Para Jomani y Regeni, para toda la gente que está disfrutando y compartiendo esta canción Ahora, vamos a beber, vamos a bailar, vamos a gozar Disfruta el show, show visual en vivo Los hermanos Chapoñáe Ya llegaron, están aquí contigo Predicar este homenaje allá de León de la Cubia, Ferse Chapoñáe, Zárate En el cielo, porque su legado continúa por siempre, para siempre No me busques más, no pregunten más por mí Porque has dejado herido mi corazón Vete y no vuelvas más, sigue tu camino Porque mi corazón tiene un nuevo amor Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 no pregunten más por mí Porque mi corazón tiene un nuevo amor Porque mi corazón está libre de ti Y eso es ¡Cumbia! ¡Fersey Junior! No me busques más, no pregunten más por mí Porque has dejado herido mi corazón Porque has dejado herido mi corazón Jamás, 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 no pregunten más por mí Porque mi corazón Porque mi corazón tiene un nuevo amor Porque mi corazón está libre de ti Jamás, 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 no me busques por favor Jamás, 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 no pregunten más por mí Porque mi corazón, el mundo es tu amor Porque mi corazón está libre de ti Suena ese piano Darwin Para mi madre Mari Carmen, con mucho amor Para mi hermana China Shirley, con mucho amor Para mi hermana Nela, así Se acabó